Cuando se pelean dos elefantes, los animales más chiquitos salen a esconderse y esto es un poco lo que estamos viviendo en los mercados con esta guerra comercial entre Estados Unidos y China que ya lleva varios capítulos. Es más, nosotros en la Argentina, acá en Buenos Aires, precisamente fuimos testigos de una primera tregua, ¿te acordás? En la cumbre del G20 de diciembre que habían acordado hasta marzo, bueno, cesar las hostilidades para buscar un acuerdo. Se han reunido varias veces delegaciones de Estados Unidos y de China, pero Trump no es un político convencional, no sigue las reglas diplomáticas, menos la de comercio exterior, y bueno, cada episodio de Trump, ¿te acordás? Cuando terminó esa tregua, impuso aranceles del 25% a importaciones de productos chinos en Estados Unidos, lo cual hubo, en la Argentina tenemos mucha experiencia en eso, equivale a devaluar puntualmente, porque estás protegiendo con aranceles, como si tuvieras, hubieras devaluado, importaciones de un país que compite con costos más bajos, que ese es el problema, pero que fue la defensa de la industria americana que llevó a Trump a la presidencia. Después hubo represalias de China, comerciales, el corte de algunas importaciones de productos americanos, la de Trump, ¿te acordás cuando dijo no le vamos a dar a Huawei, vamos a prohibirle que use el sistema Android, lo cual equivale a reventar a la empresa china que compite con Apple y otras empresas americanas? Y en esta estrategia del ojo por ojo, bueno, Trump puso un arancel extra de 10% a la importación a China por 300.000 millones de dólares, ¿cómo contesta China? Ah, sí, bueno, el yuan deja la estabilidad, la moneda china, en realidad el nombre oficial de Reminbi, feo, la verdad, y dijo, bueno, estaba en 6.50, devaluamos, quedó ayer en 6.92 y esto provocó una estampida bursátil con caídas en todos los mercados, emergentes y no emergentes, empezando por Estados Unidos, el Dow Jones ayer cayó casi 3%, el Nasdaq 4% y hoy lo que estamos viendo contra esos números rojos de ayer eran unos números verdes de recuperación del orden del 1%, por ejemplo el Dow Jones está recuperando 1.05, el Nasdaq 1.36 y uno se pregunta, bueno, ¿cuál va a ser la próxima movida? Quizá esto se estabiliza un tiempo, pero en la medida que no haya un armisticio, ¿no? Sucesivas treguas, vamos a estar con el corazón en la boca y el gobierno argentino también, porque, ojo, integrarse al mundo tiene sus costos y sus beneficios, bueno, además que le han tocado algunos beneficios, por ejemplo el fondo le dio la mayor ayuda en la historia a la Argentina, por lo menos hasta mediados del año que viene, pero también tenés tus perjuicios, la ligás por todos lados y si no tenés las cuentas en orden, como es el caso de la Argentina, que lo hace más vulnerable, recién hace un rato decíamos, el año que viene el andador del fondo se termina, hay que empezar en 2021 a devolver esa plata, seguramente va a haber que renegociar ese acuerdo, pero a cambio de reformas, gane quien gane, ocurrirá, no ocurrirá, no lo sabemos. Entonces tenemos por un lado incertidumbre internacional por esta guerra de gigantes y esto agregale la incertidumbre local que estamos a menos de una semana de la paso, que sería lo de menos porque es una encuesta, pero ojo, en los mercados se internalizó esta idea de que si la diferencia es grande a favor del kirchnerismo, los mercados van a sufrir en los meses que siguen, hasta el 27 de octubre, en la primera vuelta electoral. Lamentablemente, esta quietud que veíamos en el mercado cambiario, con intervenciones, ¿cómo te podría decir?, subterráneas del mercado central en el mercado de futuro y que hasta ahora no tuvo que intervenir, hasta ahora tenemos también la contrapartida de 11 jornadas de suba de tasa de interés, endurecen un poco el panorama. No como dice la tapa de ámbito, onceava. Ah, onceava, sí, onceava es parte de algo, un décimo es una suma, lo estudiamos en el Mariana Costa. Bueno, para redondear, Hugo, la certidumbre que buscamos los argentinos no la vamos a encontrar, hay que ir, como diríamos, tasamarlo paso a paso, pero ojo, no subestimar las crisis globales. Nos pasó en la década del 90, te acordás con los efectos tequila, vodka, etc. Hoy tenemos, bueno, ni hablemos de la crisis subprime, ahora nos toca esta guerra comercial que está en manos de gente, en el caso de Trump, muy poco previsible y nos puede tener estos sobresaltos. Quizás la buena noticia es que a estos episodios después sigue un periodo de relativa calma. ¿Cuánto puede durar? Lo sabe Trump.